Para que les cuento, porque había gente que ya había empezado a escucharnos, que vos habías iniciado la charla contando un poco la evolución de las mascotas que primero estaban fuera de la casa, como acompañando el tema de la búsqueda y la casa externa, etc. Arrancás y querés de vuelta de ahí y robemos que no se corte de vuelta. Sí, que fue una evolución entre la relación del ser humano con los animales que se fue acercando cada vez más y que en los últimos 15, 20 años hubo un fenómeno mundial que la mascota se subió arriba a la cama del dueño. Como símbolo, sí. Claro, entonces... Mucho más cercano. Ahí se puso más cercano y ahí, bueno, aparecieron, hay cosas mejores y cosas peores. Una de las peores, que está más íntimamente relacionada, eso hace que el dueño le proporcione alimentaciones que no son buenas para el organismo y que repercuten en la piel, animales obesos, con problemas hormonales... Eso, Marcos, puede ser que se dé porque el ser humano es como que tiende a humanizar y pensar como si fuera una persona y ahí es donde se entra a confundir todo. Claro, porque el gato, siempre digo el gato, es gato por su genética, el perro es perro y el ser humano es ser humano. Obviamente que los queremos, están acá en nuestros regazos, están mirando tele con nosotros, todas esas cosas. Pero hay límites inherentes a su especie, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros vimos, por ejemplo, en mi clínica diaria, que hay cada vez más problemas de piel, problemas de obesidad, problemas de boca. Yo me dedico, yo tengo la especialidad en odontología canina y felina y veo cada vez más los problemas de boca que vienen los animales con unas enfermedades periodontales muy grandes, con mucho olor. ¿Por qué? Porque le dan comidas caseras que el animal come al lado del dueño, no le cepillan los dientes y ahí empiezan un montón de líos en la mascota que se va desencadenando después en problemas renales, problemas hepáticos y esas cosas. Y bueno, la idea hace un tiempo atrás fue buscar algún tipo de alimentación que no incluida, nosotros nos dábamos cuenta con nuestra perra que está dentro de la casa que empezó con un proceso alérgico, no se paraba rascada, una desesperación y no podés vivir dándole corticoide y esas cosas. Sabemos los veterinarios que tenemos que cuidar su salud por otro lado, queriendo paliar el picazón de la mascota. Y bueno, la idea es por ahí encontrar desde la parte nutricional algún alimento que le mejore, que le ayude, que le sostenga. Y bueno, buscamos y bueno, ahora tenemos la posibilidad con ustedes de darle una alimentación distinta a todas aquellas mascotas que tienen estos tipos de problemas. Tienen problemas hormonales, tienen diabetes, tienen problemas de hipotiroidismo y esas cosas, ¿no? Problemas digestivos. Entonces con las cosas, con los productos que ustedes tienen podemos ofrecerle algo distinto para que las mascotas estén con la mejor calidad de vida. Bien. Sí. Y nos dimos, o sea, nosotros, yo siempre digo, un veterinario que no tiene mascotas en su casa o en su veterinaria, mejor no llevarle, digo, porque no gusta de los animales, o sea, es como que tenemos que tener mascotas, sea lo que sea, si no habla bien de nuestra parte profesional, es como que somos médicos veterinarios y no tenemos animales, o sea, es raro. Entonces, bueno, a nuestros animales nos pasan cosas. Claro. Claro, muy bueno. Nunca había observado ese concepto, que es cierto, porque lo tenés en tu piel, digamos, al tema, y lo sentís incluso distinto. Sí, está bueno. Es así, si no tenés mascota, entonces, ¿qué hacés todos los días curando mascotas? Y bueno, por ejemplo, nuestra perra, hace unos tres años, empezó con mucha alergia. Y bueno, también, en búsqueda de eso, nos ayudó bastante, es muy palatable el alimento. Sí. Así que, a ella le gusta, y bajó mucho el nivel de alergia. Así que eso está bueno también. Ella está consumiendo, por ejemplo, una tucana en este momento, ¿sí? Sí. Con respecto también a lo que voy, bueno, de estos alimentos, ¿por qué baja el nivel de, vamos a decir que como la alergia es como un estado en el animal? Sí. Crítico, más o menos, medio bajo, bajo. Claro. Y lo que hacen estos alimentos, baja el nivel de alergia, baja el nivel de picacismo y de todo el cuadro que se produce, ¿no? Claro. Por ahí, también, estos tipos de alimentos no tienen proteína animal, por eso, a lo que yo fui de la historia del ser humano con la mascota, ¿por qué? Porque el dueño siempre le termina dando proteína animal, o sea, al dueño, a su mascota, huesos, y cosas que son proteínas, que son productoras muchas veces de alergias, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, estos alimentos, ¿cómo tienen proteína vegetal? Ya nos zafamos de esa parte, ¿no? Pues es que lo bueno que tienen, porque muchas veces nos ha pasado que, como que este tipo de alimentos, la gente cree que nosotros queremos que los perros sean veganos, y en realidad, como tiene aditiva la B12, la L-carnitina y la taurina, en realidad, en ese sentido, son igual que cualquier alimento. Por eso eso lo destacamos siempre, porque la realidad es que, y si no, no podría, no podría ser un alimento completo y balanceado, digamos, si no tuviera eso. Claro. Si yo, por ejemplo, con la alimentación, yo le digo a la gente, obviamente, con la industria alimenticia hay todo un tema para hablar ahí, pero, ¿por qué se llama alimento balanceado? No, justamente lo que vos dijiste, porque es balanceado. O sea, tendría que ser balanceada la dieta. ¿Qué pasa con los alimentos que dicen ser balanceados, que son de baja calidad, no son balanceados? Exacto. ¿Por qué? O sea, te das cuenta de la mascota, las torpas que te largan en tu casa, las pieles, las bocas, todo. Sí, clientes que me consumen buenos alimentos balanceados, muy pocas veces aparecen en la clínica como con algún problema. Claro. Que está, el perro está equilibrado, está bien, la gente pregunta eso. Claro. Doctor, esa cosa seca ahí, es que, yo quiero dar algo rico, algo que tenga olor, algo, ¿viste? Entonces vamos otra vez a las dietas caseras, a cosas que sí, claro, el perro te va a comer. Si le vas a dar un lomito, si le vas a dar un asado, ¿cómo que no te va a comer? Claro. Pero el lema que te trae después, bueno, ¿viste? Es así. Y estos tipos de alimentos, por algo, están catalogados, por algo, están permitidos, ¿no es cierto? Por una entidad que controla todos estos nutrientes que tiene para que la mascota esté bien. Vos sabés que, Marcos, esto que vos decís, es que como que ocurre esto de que hay alimentos que dicen ser balanceados, etcétera, etcétera, yo, digamos, lo que nosotros fuimos observando un poco fue que la, digamos, la legislación es bastante laxa en ese sentido. Entonces permite este tipo de abusos que, ¿no? Porque en definitiva termina siendo, pasa gato por liebre, digamos. Y la verdad que es muy difícil tanto para profesionales como vos y como tutores saber discernir y, o terminas decidiendo en virtud de los resultados, básicamente, pero no en virtud de lo que dice una bolsa, digamos. Claro, sí, sí, es así. Y, bueno, están nosotros como profesionales, cuando vendemos, cuando recomendamos, porque la gente pregunta y, bueno, es como todo. Vos le aconsejás y, bueno, si no te hace caso, bueno, no es tu culpa. Pero uno trata de, sí, hacer docencia todos los días, enseñar, enseñar. O sea, porque aparte, aparte, Marcos, viste que, no sé si estás de acuerdo, pero es como que también se tiende a confundir mucho, digamos, una dieta balanceada, natural, con respecto a yo le cocino a mi perro o a mi gato. Porque el yo le cocino, ahí es donde es lo que decís vos, que caen los errores recurrentes. Y es más, vos fíjate, mucha gente termina dando arroz, polenta y fideos. Como si eso fuera lo mejor. Y ahí es donde empiezan todos estos problemas que se manifiestan, ¿no? Sí, no, no, es muy complejo porque, como voy a decir, las sustancias que tienen adentro, la carnitina, la yuca, la... Tiene todo un porcentaje, tiene toda una cantidad de gramos, una cantidad de que vos, o sea, el animal por día debe consumir tanto fósforo, tanto calcio, tanto esto, tanto lo otro, para tener algo equilibrado, para que su organismo... O sea, no hay que confundir entre que come y no le gusta comer. Quizás hay muchos alimentos que son buenos y no son muy palatables. O al revés. O al revés. Porque hay veces me dicen, come, come, yo quiero ese porque ese come mucho. Y es horrible. Claro, claro. Capaz lo que tiene es mucho saborizante, vamos a decir. Claro, claro. Pero no tiene muerte. Y bueno, eso es nosotros todo el día explicar eso. La gente, sí, la gente que cuida a su mascota siempre termina en conversa con el médico veterinario o con el que vende, nosotros le asesoramos a nuestra gente, nuestros vendedores, que les pide. O sea, y bueno, el que realmente quiere va a comprar, va a usar y te va a hacer caso. El que no le quiere la mascota, bueno, es así. Claro, lo mismo. Y vos, Marcos, vos notás que hay como una cierta tendencia a, digamos, a un tutor que se involucra más o es que eso es estable como siempre, digamos. Yo lo que noto es que, más que nada por el tema de redes sociales, información que anda dando vueltas por todos lados, incluso, viste que esto también hay una tendencia como social general que las familias se conforman mucho más tarde. Es decir, las parejas tienen primero mascotas que hacen como familia multispecie y después tienen hijos. Y ellos se proyectan ahí y ese tipo de tutor tiene mucho más hambre de información. Sí, es verdad. Hay dos etapas, esa y cuándo se van los hijos. También. El niño vacío. El niño vacío, entonces, hacen cosas que no tienen ni por sus hijos, bueno, hacen por los perros y por los gatos. Exacto. Ahí es eso lo que vos decís, el que está abierto a preguntar, ya cuando te pregunta, ya distinto, está abierto a una información. Y bueno, entonces nosotros como profesionales, nuestra función es brindar esa información. Una de las cosas que también empezamos a incorporar fue el Bip Pro-Life. Ah, el Bip Pro-Life, sí. Sí, es algo nuevo también en la Argentina eso, ¿no? Sí, sí, sí. Con los probióticos y prebióticos y eso. Yo tengo un problema digestivo y hace dos años estoy consumiendo probióticos. Sí. Y la verdad que espectacular, estoy re bien, re bien estoy. Y ahí investigué mucho porque la que me, es una paradoja, o sea, yo me traté, tuve un diagnóstico, todas esas cosas. Y el médico que me trató, los médicos, no me daban en la tecla. Y una colega mía, que era la doctora María de Buenos Aires, ella me dijo, vos dale, vos a los probióticos, fíjate esto, fíjate lo otro. Y empecé a consumir y me hizo bien. Mira. Justo cuando estaba en ese proceso que no me sentía bien. Claro. Que estaba con problemas. Había, mi señora había comprado un libro que se llama Alimenta tu cerebro. Ajá. Que es un médico yankee que escribió. Y vos sabés que leí ese libro, me comí el libro y parecía que era algo que me estaba pasando a mí. Claro. Y que decía el médico, un gastroenterólogo, tenía razón. O sea, yo le daba la razón. Bueno, ahí empecé a consumir probióticos de humana, ¿no? Y ya estaría ladrando. Claro, ya salgo ladrando, ¿viste? Y bueno, al tener esa experiencia positiva, mi señora que está encargada siempre del marketing, de buscar productos nuevos, de estos y los otros. Un día me dice, mira, conseguí algo como para nuestras mascotas, para nuestros pacientes. Y bueno, ahí ella fue que hizo el contacto. Sí, la mano derecha es muy buena. Mi señora es mi mano derecha. Y creo que todos los empresarios que tienen una buena trayectoria, tienen una buena compañera al lado que siempre está ayudando, sosteniendo, haciendo los contactos y todas esas cosas. Sí, es que la labor, digamos, tuya como veterinario, o sea, no hay tiempo físico para borrar todo. Es decir, es tal la necesidad que hay que, bueno, nada, la verdad que el trabajo de ustedes como profesionales, la verdad que es, por un lado es poco entendido, es decir, no mucha gente tiene la noción real de lo que implica, ¿no? Como que se tiende como a veces como a no valorarlo. Bueno, pero yo, como yo estoy cada vez más en contacto con más veterinarios, me doy cuenta de lo que implica. Aparte está esto que estuve leyéndose no mucho, la fatiga por compasión. Es decir, todos los días estar en una situación con un animal sufriendo no es gratis. Es decir, en algún lugar, ¿viste? La factura se te pasa. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Tenemos un trabajo bastante, al que la apasiona, como decimos acá en Misiones, si te gusta la, ¿cómo es la sarna que te gusta? Si te gusta el durano, aguántate la pelusa. Sí, sí. Y bueno, está estudiado, sí, se sabe que la medicina veterinaria, los colegas que hacen pequeños, están en la segunda escala de los profesionales que tienen la más alta tasa de suicidio. No aguantan la presión que tenemos psicológica, emocional, con los dueños, con la macota, con pacientes que hoy sí quizá lo pones todo para que se salve, no se salva, con los dueños que no te entienden. Entonces, es otra. Esa es otra, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? O sea, los tutores son... O sea, ahí es todo, por supuesto. O sea, a veces son más complicados los tutores que los animales en sí. Bien. Y bueno, con el tema de la alimentación, vamos a decir que es todo, porque si te alimentás mal, nosotros como seres humanos nos alimentamos mal o tenemos un problema, repercute en todas las áreas de nuestra vida. Así que si los veterinarios nos alimentamos mal, con la presión que tenemos encima, te lo digas, más malo, es una cascada negativa que realmente se nos viene abajo. Acá voy a mostrar el libro. Mirá. Alimenta tu libro. Está muy bueno. Te hablo de todo lo que es alimentación, lo que es cómo funcionan las bacterias. Dentro de nuestro mismo, las bacterias buenas. Y por eso, este producto de ustedes es muy bueno para estabilizar a la mascota cuando las cosas no están bien, ¿no? Mirá, qué bueno. Inclusive sirve para... Ahí está. No, porque como que entraste en cámara lenta. Bien, bien, bien. No, y que este producto de ustedes es algo innovador porque se les puede dar, es fácil, en el alimento balanceado le espolvoreás y ya está. O sea, no es algo incómodo, no es una pastilla, no es una inyección, no es fácil para suministrarla. Está bueno. Y lo que dice, te ayuda a estabilizar la flora intestinal, te ayuda a estabilizar tu digestión y tu parte digestiva, que es muy importante. Es muy importante la neguidad. ¿Vos estáis, Marcos? Sí, sí. La verdad estamos contentos porque observamos que empieza como a ocurrir esta búsqueda, ¿no? De, digamos, incluso te digo, nos ha pasado en relación un poco más en el interior que en posadas. Si se quiere. Por ejemplo, en Puerto Iguazú, no sé si vos no conocés a Ricardo Olcina y Natalia. Sí, habla, sí. Después, en San Vicente también hay una veterinaria que ahora me va a matar cuando sepa que no me acordé del nombre. Sí, bueno. Y, bueno, en Corrientes también. La verdad que está bueno que empiece a conocerse alternativas y, bueno, para solucionar problemas que de pronto venían medios trabados. Está bueno. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, enseñar a la gente eso. que la alimentación es nuestro medicamento, nuestra farmacia, es nuestra salud. Si nos alimentamos mal, entonces, tanto nosotros como las mascotas. Y si queremos que ellos estén en algo nuestro, es así. La gente la alimenta muy mal muchas veces. Sí. O la alimentan bien, pero después hay una comilona al fin de semana en la casa. Y se va todo el día. Claro. Claro. Después hay cosas que, por ejemplo, los platos de la comida y el agua, la gente nos cuida. Nosotros tenemos en Misiones el tema de mucho calor, mucha humedad, los hongos que se forman en la alrededor de los platos de comida y agua. Claro. Y eso se forma un biofilm de bacterias, de hongos, que por ahí le están dando algo bueno, pero no limpias bien el plato, no limpias bien, no le cambias todos los días el agua, no le limpias el plato de agua. Nosotros usamos en nuestra mascota los platitos de cerámica. Sí. Mejores que los de plástico. Claro. No se pega tanto el biofilm. No retiene, claro. Y eso también sirve como consejo a ustedes también que venden alimentos balanceados, que si no se le da agua, o sea, pura, limpia, por ahí le dan un buen alimento y le estás dando más agua. Y necesitan agua fresca, necesitan platos frescos. Entonces, por ejemplo, este es un plato que usamos para nuestra perrita acá. Está bueno. Está lindo. Uno para comida, uno para comida y uno para agua. Y es muy fácil, muy simple para limpiar. Claro, se remueve. Está bueno. Así que son alternativas que tenemos hoy en día como para que nuestras mascotas tengan mejor calidad de vida. Marco, vos sabés que hay una metáfora que yo estoy usando últimamente que me parece que está buena. decime si te gusta. Cuando uno tiene un cierto dinero y se va a comprar un auto, no es que uno va, se compra un auto y hace lo que quiere con el auto y viene alguien y te dice, no, le tenés que poner un hasta, no, yo le voy a poner jugo de naranja. O si no, mirá, se hace para manejar, se hace así, no, no, yo lo manejo como quiero. Conclusión, se te funde o matás a alguien o chocás o lo que sea. Cuando vos te compras un auto, tenés que tener una base mínima de conocimiento. Lo mismo es cuando vos decidís tener, ¿no? Un perro, un gato, algo tenés que entender. Porque si no, le vas a terminar dando jugo de naranja en lugar de nafta y lo vas a chocar en la primera esquina. Sí, yo le hablo mucho, la gente de eso. Y con, nosotros tenemos un programa de radio en Mediano Verán todos los miércoles en Radio Integración. Está bueno. Y tengo, tengo una, tengo una buena locutora, profesional. Grande. Y a Silvia. Y hablamos de estas cosas, sí, como estamos charlando con vos. Sí. Del día a día, de casos que aparecen en la veterinaria. Y hablamos como, viste, y yo le enseño a la gente, porque uno es la cantidad, que si vos te bancás cinco perros y ocho gatos en tu casa, y ocho gatos en tu casa, te bancás. En cuanto a moneda, y en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, en cuanto, está perfecto, metele. Claro. Pero si no lo tenés, no podés bajar las cantidades. Por ahí tenés dos, y están bien. y no ocho, y no ocho, o cinco. claro. Después, con el tamaño, también, de los animales, de las razas, le hablo mucho a la gente, que no es lo mismo tener un pincher, uno de estos que, una huesti que tenemos nosotros, que tiene ocho, diez kilos, que es un animal que tiene veinte, treinta, cuarenta kilos. Claro. Después también, mucho con las razas, lo que vos decís, el tema de las razas, yo también le hablo lo mismo, con el tema de la, si te vas a comprar un Mercedes, la Mercedes te dice, cada cuánto tenés que cambiar la cubierta, cómo tenés que hacer el cambio de aceite, esto no es así nomás. Claro. La gente con las razas, también, no se informa, hay gente que viene y pregunta, pero la mayoría, pregunta después. Cuando hay problemas. No, pero cuando tiene tres meses en la casa, ahí viene y pregunta. Claro. Que ahí viene que le vas a regalar la abuela, o sea, ya está. Ya está. Ya está, viste, pregunta después. Sí, sí, sí. Y hoy en día, están muy en auge las razas niatas, habrán visto en la Costa Rica, los braquicefálicos, y los braquicefálicos, tienen problemas, de todo. Muchísimo. Muchísimo problema. Y la gente no pregunta. No pregunta, y después, cuando tienen que hacer cirugía, cuando tienen que darle buenos alimentos balanceados, cuando tienen que hacer esto, lo otro, dicen, doctor, pero no me alcanza, es muy caro, no puedo, y bueno, pero vos tenés un Mercedes al lado tuyo, ¿entendés? Claro, claro. Porque tenés un Woody, y no, no, o sea, no se puede. Entonces, que la gente tome conciencia, hablando de los braquicefálicos, que son todos los bulldogs, los puc, los ñatos, los jichos, los pekinetos, esas razas, se hizo un congreso hace 3, 4 años, cuando empezó ese auge, en Buenos Aires, solo de enfermedades, de ese tipo de perros. Claro. Imagínate. Sí, la cantidad que había. Que ni los otros perros no los tienen, las otras razas. Claro. Y uno de los problemas que tienen, son los digestivos, entonces ahí ya, podemos meterle el alimento, el alimento, el probiótico, los problemas digestivos, los problemas de piel, y los problemas respiratorios, porque vienen con la nariz cerrada, con el paladar hablando elongado, entonces no respiran bien, se mueren de calor en el verano, hacen golpes de calor, no son intolerantes al ejercicio, roncan toda la noche, tienen todas esas cosas, y la gente no se informa, no estoy en contra de la raza, ni nada, hermosos, son maravillosos, pero si lo vas a obtener, hacete cargo, hacete cargo, solo por ser de moda, sí, sí, de verdad. Dale un buen alimento, hacerle lo que le tenés que hacer, llevarle un buen especialista. Uy, estuvo a punto de cortarse, ¿ahí me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Mirá, hagáme una cosa, me quedé con lo primero que habías dicho, de todo también, que estaría bueno hacer varios videos, ir tocando temas distintos, la verdad que estaría súper. Puede ser, hay muchas cosas para hablar. Claro, sí, la verdad que... porque esto, lo de la alimentación, lo de los cuidados, hay muchas cosas que... Es importante que se puede recalcar, hablar, por ejemplo, que no es lo mismo un alimento para perro cachorro que para un perro grande. Claro, las necesidades nutricionales diferentes, sí. Muchas cosas, sí. Sí, así que, bueno, ahora la gente va a ver el, ¿cómo se dice? El vivo grabado, ya me habían preguntado qué había pasado, porque viste que estaba publicado para ayer, y bueno, así que ahora, cuando nos vean ahí, charlando, ahí van a ver, después abajo, en el posteo, voy a poner tu contacto, así la gente que quiera preguntarte lo que fuere, te contacte directamente. Sí, que estamos con, estamos muy abocados a la odontología, canina y felina. Está buena. Tiendo esa especialidad. Está buena. Un poco en la provincia que se dedican a eso. Sí. Y que, bueno, tiene que ver con la parte alimenticia también, ¿no? Claro. Que estamos con alimentos que tengan una buena calidad bucal para tener una buena calidad digestiva en el resto, que puedan tener buenas bocas para incorporar los alimentos que ustedes tienen en venta y todas esas cosas, ¿no? Perfecto. Sí, es cierto, porque es cierto que la gente no tiende a linkear directamente la salud bucal con la digestiva. Claro, pero es cierto que no mucha gente lo conecta y está súper, ¿no? Sí. Conectado. Así que... Sí, un ser humano que dice, hay gente que tiene olor, ¿viste? Que tiene olor en la boca. Sí. No tiene sangre, sino que el olor viene de un problema de estómago, por ejemplo, al revés. O sea, hay mucha gente que tiene un olor fuerte en la boca y porque tiene un problema digestivo. Claro. Entonces, esto es un combo. Sí, sí, Manuel. Una continuidad de cosas, ¿no? Sí, Así que, bueno, Marcos, vamos a agradecer que no se haya cortado. Estuvimos ahí al filo un par de veces, pero bueno, la verdad que estuvo copado y estuvo muy interesante. Y nada, la verdad que está bueno ver la pasión que le ponen a la tarea diaria y bueno, nada, y ya vamos a tener la oportunidad de hacer otros videos y que nos cuentes anécdotas y cosas, también cosas lindas, ¿no? Ahí hay muchos libros para escribir. Claro. Muy linda, muy... Esta profesión es como todas, si vos no naciste, no naciste para médico, no naciste para contador, para abogado, o sea, quizás vas a ser la profesión, ¿no? Claro, pero no la... pero la vas a padecer, claro. No, no, es lo que vos dijiste, el tener adentro eso y nacer para eso, ¿no? Exacto. Saber que detrás de cada persona preocupada por su mascota hay un porqué, ¿no? muchas veces hay pérdidas familiares, hay huecos, hay vacíos, hay cosas que pasan en las familias y en los individuos, y por eso le quieren tanto a la mascota y por eso entre paréntesis decimos hinchan tanto y buscan para que las cosas salgan bien y para que las mascotas se alimenten bien. Y bueno, gracias a eso también tenemos nuestras vidas, nuestras familias y podemos, ustedes los que venden alimentos también pueden vivir de eso porque es algo, es un todo, ¿no? Un todo con alimentación. Y ese amor que los tutores le tienen a los animales gran responsabilidad les da a ustedes y bueno, y a nosotros y a todos los que estamos en este tema. En ese ruido, Estamos buenos. Bueno, Marcos, super agradezco el tiempo y yo porque yo porque tengo miedo que se termine cortando y se va toda leal. Así que queda grabado y y pongo todos los datos abajo y estamos en contacto. Estamos en contacto. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Genial. Nos vemos. Chao, chao.